Vamos a saludar de inmediato a Y es una agresión tanto verbal y por los empujones, también es una agresión física. Francis, realmente no aceptamos el trato que usted recibió. Es intolerable lo que ha pasado en contra suya. El personal que trabaja con la Secretaría de Salud no permite que se le siga realizando entrevistas a la ministra, pero bueno, ya escucharon lo que brindaba en relación a los centros de estabilización. Se estarían habilitando en los próximos semanas o días, al menos tres, en la capital. Vuelvo con ustedes. ¿Cómo va usted a creer que la misma ministra de Salud? ¿Va a permitir que esto esté ocurriendo frente a sus ojos? Ahí estaba viendo usted a la ministra y no hizo nada. ¿Y aquí? La falta de respeto, Francis, es tal que a usted la sacan prácticamente. La tocan, la sacan. No tiene por qué tocarla. No tienen por qué hacerlo. Esto es callar a la prensa. Y la ministra, cabe destacar que ella sí le estaba permitiendo que usted le hiciera las preguntas, Francis. Este es el problema que la ministra, sepa o no sepa, ella siempre responde a las preguntas. Se estaba, por el tema de aglomeración, estábamos ingresando de tres en tres de medios de comunicación. Teníamos derecho a ir preguntando uno a uno. El problema era que la asistente, la asistente de la Secretaría de Salud, que hasta hoy conozco, sin embargo, ya anteriormente muchos colegas de todos los medios de comunicación, se habían referido hacia ella como una mujer prepotente, pedante, mal encarada y sobre todo malcriada, porque no sabe cómo tratar o cómo informar a los medios de comunicación. No es ni siquiera relacionadora pública, sino asistente de la Secretaría de Salud, que hasta hoy conozco. Y bueno, ¿de qué manera? Como les mencionaba, estábamos realizando la entrevista, por supuesto, de diversos temas. La convocatoria era por el vacunatón, que apoya a Noticieros hoy mismo y que mañana inicia también en los municipios. Obviamente, a una autoridad como UAH, que está a cargo de una Secretaría como de Salud, sobre todo en lo que estamos viviendo de la pandemia, no se le va a consultar solo de lo que las relacionadoras públicas, o en este caso, o en este caso, del asistente quiera que se le pregunta. Obviamente, somos periodistas, soy periodista, trabajo para Noticieros hoy mismo, no para la Secretaría ni soy relacionadora pública. Obviamente, voy a consultar lo que a mí me parece necesario para darle respuesta a la población, a los hondureños, a los televidentes, para quién trabajamos, para dar una respuesta ante toda la problemática que hay. Obviamente, se le abordó de tres a cuatro temas brevemente, porque era con poco tiempo, por la cantidad de medios que estaban esperando y la Secretaría de Salud estaba respondiendo. Sin embargo, a mi espalda, porque yo estaba acá como estoy, la Secretaría estaba aquí, a mi espalda estaba la asistente, y yo escuchaba cuando decía ella, ya, ya, sáquenla, ya, no puede seguir, solo tiene que preguntar de vacunatón, ¿no? Bueno, sin embargo, pues continuó la entrevista, hasta que se miró en el video, pues ella se metió, ya no nos dejó de seguir haciendo entrevistas, le dijo a la ministra que ya no, y luego continuó el pleito. Yo misma le dije a la Secretaría de Salud que me parecía una persona muy malcriada, la asistente, que no era manera de hablar con los medios de comunicación, mucho menos de querer obligarnos, decirnos, o ordenarnos qué debemos preguntar, y ella, pues como queda evidenciado en el video, y como yo se los dije, se estaba grabando porque estábamos transmitiendo en vivo, pues iba a quedar evidenciado la manera en que ellas estaban abordando el tema, y muy malcriadamente ella empezó a discutir, a decir que solo teníamos que preguntar de vacunatón, que nosotros éramos unos malcriados, que no obedecíamos, y que nos retiráramos del lugar hasta que nos sacaron. Eso es lo que les puedo contar, tal cual pasó con lujo de detalles hoy en esta conferencia o convocatoria que se hizo por parte de la Secretaría de Salud en relación al vacunatón del fin de semana. Estamos con usted, Francis, y esto no se puede permitir, no puede permitirse que se trate así a la prensa, cuando lo único que nosotros queremos hacer es informar al pueblo hongueño, informar de lo que está pasando, no sé cuál es el temor de que se les pregunte sobre otros temas, porque ese fue, según Francis nos cuenta, el origen de esta agresión que ella quiso consultar sobre otros temas, y esta mujer no la dejó, no le permitió. Terrible, Francis, terrible, no puede encuartarnos así la libertad de prensa, a las asistentes de gobierno, aquí usted trabaja, usted trabaja, nosotros trabajamos también, nuestro trabajo es hacer preguntas, las preguntas que la gente necesita saber, aquí no solo vamos a hablar de un tan solo tema, realmente es una falta de respeto, y la persona que fue malcriada fue la persona que le hizo eso, usted, Francis, realmente es intolerable, y ya vamos a comunicarnos con el presidente del colegio de periodistas para ver qué opina sobre el trato que ha recibido hoy, Francis. Así es, señora ministra, hay que tomarse en el asunto, porque ahí no solamente queda mal esta mujer, sino que también queda mal usted, porque no hizo nada al respecto. Solo cerrar para mencionarles que toda esta situación no es solo porque fue a mí, o sea, esto nos puede pasar en diferentes ocasiones, y ya ha pasado anteriormente, no quiero ser ningún, como muchos dirían, un escándalo porque fue a ella, no, es porque ha pasado, y desde hace mucho tiempo yo lo venía escuchando de muchos compañeros de medios de comunicación, incluso amigas mías que son periodistas, que me han mencionado que las empuja, que les tira la puerta en la cara. Yo no había tenido la oportunidad de conocerla, y fue de esta mala manera que la conocí lamentablemente, pero sí, que sea más tolerante, que si no puede manejar el estrés, que si no puede controlar su actitud, pues que mejor busque otro trabajo, que lo ubique en otro lugar, porque, como ustedes lo decían, queda en mal también las autoridades de salud. La ministra, la secretaria, pues estaba respondiendo a los medios de comunicación todas las preguntas que se le hacían, y quien se metía era ella, quien decía que no, que no respondiera, quien callaba incluso, la secretaria de salud era ella. Así que ser más tolerante, hacemos esta denuncia por toda la prensa, no solo por Francia Espinal de Noticieros hoy mismo, sino por toda la prensa que cubre salud y que ya había sido agredida verbalmente por esta señora. Ahora sí con ustedes. Con mayor razón, Francis, esto no puede seguir permitiéndose, porque en algún momento sí le puede dar un golpe a una persona, Jackie. No, y eso es peligroso. Desde el momento, una, que la agrede, la agrede verbalmente, al decirle todo lo que le dijo, y ojalá que me dejen frisada esa toma para ver quién es, y para que usted, sí, que le dé la pena, por lo menos que le dé vergüenza, que le dé vergüenza de estar tratando así a cualquier persona. Así no se trata, y todavía la sacan como la sacan. Mire, vamos a darle lectura ahora a un tuit que ha publicado nuestro director en relación a este particular, obviamente condenando la acción, además de ineptas, inoperantes y malcriadas. Realmente que sí, es una malcriadeza, es una persona bastante intolerante, y además, podríamos decir que es inepta también, Jackie, porque imagínese que no deja a los demás hacer su trabajo. Ningún funcionario y menos asistente debe decir al periodista cómo hacer su trabajo. Salud, se olvida que los ineficientes son ellos. Desde la ministra, que no debería estar en el cargo, hasta sus prepotentes asistentes. Mi respaldo para Francis Espinal. Si te gustó, dale like, y si no, dale dislike, pero suscríbete. Adiós.